¿Quién es ese dragón? Es el dragón libro ¡Ajá! Bueno pues, ¿qué tal amigos? Soy Manuel y bienvenidos a un nuevo vídeo Así es, bueno, hoy quería hacer pues esta pequeña dinámica con el dragón libro Porque el día de mañana, jueves 21 de febrero, ojo, si estás viendo el vídeo y ya estamos jueves 21 de febrero O viernes 22 o cualquier otro día, pues, a prepararse a seguir jugando pues en los eventos, así es Porque el jueves 21 de febrero del 2019 ha iniciado dos eventos, amigos Tenemos por un lado la isla Laberinto Abismal, que por cierto ya subió absolutamente toda la información en el otro vídeo, sí Así que bueno, pues, pasate por ese vídeo donde está absolutamente toda la información de eso Y ojo que es muy necesario, sí, mover al dragón Atlante si quiere estar participando en estas mazmorras ¿Por qué? Porque en la ruta del dragón Atlante ustedes van a encontrar llaves, sí, necesarias para estas mazmorras Bueno, ahora sí, dejemos ese evento, sí, a un costadito Y ahora pues, centrémonos en el nuevo evento que también está disponible pues este jueves 21 de febrero Las mazmorras rescata al dragón ¿Y qué dragón vamos a rescatar? Bueno, vamos a rescatar al dragón libro Veamos un poquito más de su información de este dragón Tiene elementos puro, natura, legendario y luz Además también de ser un dragón categoría 9 y rareza legendaria Recuerden, sí, recuerden que estos, los dragones, así, todos, todos en Dragon City Para aquellos que son nuevos, si por ahora no lo sabes Los dragones se caracterizan pues por dos cosas ¿Sí? ¿Por qué se caracterizan? Primero tenemos por el lado de las rarezas y luego por el lado de las categorías Por el lado de las rarezas nos mide la producción de oro ¿Sí? Común, raro, muy raro Épico, legendario y heroico Luego tenemos las categorías del 1 hasta el 11 ¿Ok? Y las categorías nos mide la fuerza del dragón Además también de los puntos maestro dragón Pues que nos entregan ¿Sí? Bueno, para aquellos que son nuevos Ahí está, obviamente pues a una mayor categoría del dragón Mayor beneficio te va a dar pues a tu incremento de puntos maestro dragón ¿Sí? Sobre todo si son únicos Bueno, ya está, esa pequeña pues información que les apareció Por ahí, coméntame ¿Qué te apareció de ese diseño del dragón libre? ¿Será que se verá pues que podremos ganarlo? ¿O será pues que Dragon City lo programe un poco difícil? ¿Sí? Por ahí, coméntame ¿Tú crees? ¿Se podrá conseguir gratis o no se podrá conseguir? Por ahí, coméntame Está bastante bonito Para mí me parece bastante bonito ese dragón A ver pues si lo podemos llevar ¿Sí? Voy a hacer el intento Como ustedes saben ya Yo voy a seguir la ruta número 3 Que les mencioné en el otro vídeo Y esa ruta pues incluye varias, varias llaves Para estar participando en estas mazmorras ¿Sí? Así que vale Suerte amigos Ya está toda esa información ahí Si por hoy alguien puede ser preguntar un poquito Esa información de este nuevo dragón Que va a estar apareciendo en estas mazmorras Ahora sí, vamos a hacer esto Bueno, ahí está la colección Un poquito ahí para cash Ok, ahí está pues el gran anuncio Que nos dice, ¿no? Que es rescata al dragón No, prepara tus dragones Además también que vendrán algunas ofertas Ahí de comida también Para estar alimentando a nuestros dragones Bueno, ese dragoncito que se encontraba ahí Es pues el dragón libro ¿Sí? Bueno, ya está Acá tenemos la oferta por 20 soles Ojo, en esa oferta es random, ¿eh? Este, probable que alguien que quiera comprarlo Es random, por ejemplo ¿Dónde estás? Este, food, food, es esto Sí, correcto Esto es random, por cierto Para aquellos que alguien quiera comprarlo Es ese rango De 5 millones hasta 25 millones ¿Sí? Téngalo en cuenta por ahí Por ahí estaba viendo algún post Que a uno le tocó, este, 7 millones Y a otro jugador también le tocó 25 millones Wow, este sí tuvo bastante suerte Pero a otro también le tocó 7 millones Ahí estuve viendo las publicaciones pues De los amigos que tengo ahí De los millonarios Que se encuentran pues en Dragon City Corner Es un grupo de Estados Unidos Ahí se los recomiendo por ahí que alguien Hable inglés y quiera ver Si a verdad hay los monstruos que invierten dinero Por ahí están ahí ellos, ¿no? Sobre todo que por ahí hay bastantes coleccionistas De dragones Wow, eso siempre me deja admirado ahí Sí, sí, sí Bueno, ya está A ver qué Empecemos por el día de hoy Vamos que tenemos Vamos a creo que lo sonar a mi dragoncito Número 800 Hoy uno Así es Tenemos al dragón Poción de amor Será pues mi dragón 801 Lo colocamos aquí en un hábitat En cualquier hábitat En sí, ¿eh? Aunque lo más sugerente Obviamente pues sería en un hábitat Donde ocupe, sí La mayor producción de oro Bueno, vamos a dejarlo por ese lado Creo que lo vamos a cambiar A un hábitat, este Eléctrico Así es, así es Vamos a colocarlo A ver, vamos a moverlo Y vamos a colocarlo por ahí Y ya está Tenemos este chulo y dragoncito Que nos ganemos ¿Dónde nos ganemos? Bueno, en la isla Puzzle Así es Se los presento Bastante chiquitito Oh, sí O también podría ser un dragón Ternuris No, 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 no El dragón Cupcake Ese dragoncito Si es el verdadero dragón Ternuris Que próximamente vamos a estar Pues haciendo un vídeo De reaccionando A los comentarios Y vamos a estar activando El dragón Ternuris En esos comentarios graciosos Que ustedes siempre dejan ¿Sí? Bueno, vamos a entrar pues entonces A la isla Y es momento de terminar Con esta isla Así es, digo ¿Por qué termina? Porque ya solamente faltan unas horas Recuerden que finalizaba estas La isla Abismal Y además también pues las mazmorras A ver, ¿qué hacemos por aquí? Sí, a ver Ubiquémonos, ubiquémonos Por favor Vamos a hacer que aparezca por ahí el mapa Para que más o menos Ustedes se hagan una idea De dónde me encuentro actualmente Y ahora tocaba pues dar dos pasos Hacia abajo Ok, vamos a dar entonces Esos dos pasos hacia abajo Uno y dos Si tú por ahora lo ves Pues todavía no sabes cómo moverte Fíjate cómo me he movido ¿Sí? Ahí está Me evité el tutorial Luego bajé uno, dos, tres, cuatro Y luego avancé cuatro a la derecha Luego he bajado dos Y ahora dónde voy Me ubico acá Sí, ahí está Sencillo Así nomás de sencillo Ahora, ¿qué vamos a hacer por aquí? Vamos tres pasos a la izquierda Uno, ahí está Perfecto Dos, ahí está Y luego un pasito más Sí, ya está Perfecto Ahora, la ruta nos manda un paso A la parte inferior Y ahí tenemos pues Otra de las piecitas del dragón Hola Perfecto Listo Ahora regresamos un paso a la parte superior Y luego nos vamos todo a la izquierda Así es Todo, todo, todo a la izquierda A ver, vamos a obtener Este cofre de oro Ahí está A ver, ¿qué es lo que me dará? ¿Comida y oro? No, una gema y comida Perfecto Y ahora sí Obtenemos una de las piezas más Del dragón pluma Ahí está Perfecto Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos por aquí Nos dirigimos a la parte superior Ahí está Con un costo de 50, ¿verdad? Ahí está Justamente cuando les dije No, les prendé el otro vídeo De cómo hacer su propia ruta Ahí está Perfecto Recuerden que siempre se termina En lo que vendría a ser pues El mayor costo posible De regreso Así es Bueno, ahora sí ¿Qué hacemos acá? Tres, cuatro pasos a la parte superior Uno Dos Ahí está Tres Ahí está Uno más ¿Falta uno más? Sí, falta uno más A ver, ¿qué es lo que me entregará? Pues este cofre de bronce Y a ver Comida Comida y oro Ok, perfecto Comida y oro Algo poco Ahora muy bien Aquí nos vamos Todo, todo a la derecha Sí, todo a la derecha Uno Dos Y tres Ahí está ¿Qué falta? Otro más Así es Vamos a reclamar Pues este cofre Ahí está De orbes épicos Random ¿Qué es lo que me darán? Ok, tres orbes de dragón bueno Que se puede estar obteniendo Por si el dragón bueno Se puede obtener en el santuario de cría Sí En el santuario de dragón bueno Creo que sí, dragón bueno Sí, sí, sí Creo que sí Los dos dragones El brontosaurio Y el bueno Creo que se puede obtener Pues en el santuario A ver Por ahí me corrigen Si me estoy equivocando Me confundo Porque a veces los dragones Tienen el mismo color Son bastante parecidos Solamente le cambian uno que otro diseño Bueno, ya está Ahora aquí nos vamos a regresar Sí Cuatro pasos Uno Uno Dos Tres Cuatro pasos Ahí está Perfecto Y damos un pasito a la parte superior Donde encontramos pues La tercera pieza del dragón Hola Luego vamos por aquí Ahí está Fíjense Facilito el mapa Fíjense que está realmente fácil Sí o no Ustedes Sí o no Que pueden llegar ¿No? Por qué se van a perder Si por ahí te pierdes Bueno, aquí está el video Pues con esa parte Me tomó el tiempo De brindarles toda esta información Y de dar pues Unos pasitos extra más Bueno, pues ya Entonces hasta aquí nomás Pues parece que Quedará mi progreso Ya estoy aquí Creo que si me alcanzan Las suficientes fichas Sí, todavía recuerden que tengo Falta todavía 1200 fichas Para estar obteniendo extras Además también de Las pruebas Sí, todavía no termino Las pruebas Todavía las pruebas temporales Me faltan dos batallas Donde me voy a estar recibiendo Pues obviamente Más fichitas extras Y va a ser más que suficiente Para completar Este evento Así es, claro que sí Con mi última recolecta De la noche Ya más o menos Ya estaría obteniéndolo todo Y bueno, por ahí voy a estar Publicando mi pestaña de comunidad Cuando ganemos los dragones Vale amigos Bueno, entonces hasta aquí Este video Hasta aquí esta isla De la libertad Sí vamos a poder ganarlo Sin ningún problema Así que felicidades a ustedes También Qué ruta han seguido Siguieron la ruta número 1 La ruta número 2 Invertiendo cash Quizás se obtuvieron Al dragón presidente En este caso yo me llevaré Pues al dragón pluma Y al dragón Ahí está el dragón ola también Ahí está Bueno, pues dejémoslo por ese lado Así que muchísima suerte A prepararse para el siguiente evento Bueno, ya de aquí Mi recolecta toca A las 2 de la tarde Pero vamos a recolectar Todo lo que sea posible Así es, claro que sí Vamos a recolectar todo Además también vamos a darle Alimentar pues a ese Dragoncito número 801 Que quiero ver un poquito Su diseño Que creo que por ahí Me va a gustar A ver, vamos a ver Ok, ok Mucha ternura Claro que sí Mucha ternura Y recuerden que ya está Hecho pues El dragoncito ternura Y está ahí para estar Reaccionando A todos sus comentarios Claro que sí Bueno, ahí está Ok, wow Demasiada, demasiada ternura Claro que sí Ya está Hasta nivel 10 nomás Hasta nivel 10 Porque esto me va a servir Para seguir alimentándolo Cuando sea mi segunda Recoleta del día Así es para esa isla Pues de la libertad A ver, vamos a ver Cómo vamos aquí En las pruebas Ok, perfecto Sí adelanté Tuve que adelantar Pues algunas horitas extras Ok, en 2 horas con 10 minutos Es decir aproximadamente Pues a las 2 con 56 Porque ya es un poco Más de mediodía Que estoy grabando este vídeo Y ya perfecto Solamente también Falta 3 horas con 10 Para completar la copa infame Entonces nos estaríamos viendo Pues en un siguiente vídeo Completando esa copa infame Participando en las mazmorras Y además también pues Participando en la isla Laberinto Que nos depara pues El día de mañana Aquí está el dragón Bueno, el dragón Brontosaurio Perdón A ver, vamos a confirmar Sí, vamos a confirmar Si de veras acá estaba O no estaba el dragón bueno A ver, ok No, dragón ninja No está Creo que me lo confundí Con el dragón Brontosaurio No, creo que sí estaba El dragón bueno Acá está el brontosaurio Ahí está, ¿verdad? Las orbes que me entregaron Fue del dragón Este, del dragón bueno Parece que no Parece que el dragón bueno No se puede estar obteniendo Por aquí Me confundí Me confundí Creo que sí Lo vi mal Ahí está Me estoy confundiendo Me confundí Me confundí Y ya Solamente sería el 8 Me confundí Entonces me confundí No, no, no El dragón bueno No se puede obtener por cruce Quien se puede obtener Es el brontosaurio Así es Ah, rayos Inclusive se había hecho un vídeo Así como tener todos estos dragones Y dice, bueno, me equivoco No, ahí está Errar es humano Así es Bueno, a ver ¿Qué más tenemos? Ok, a ver Aquí será ¿Qué me salió? Ok, me salió el dragón mastodonte No es el dragón que quería Lastimosamente A ver, vamos a probar ahora Sí ¿Será que me sale el dragón General Patriota? Ya lo tengo Pero de todas maneras Nunca está de más Pues un repetida Para obtener los resextas A ver, vamos 40 horas 40 horas Ok, 10 segundos Por Dios ¿Por qué 10 segundos? ¿Cómo me hace sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno, ya A ver Además, también recuerden Que se ha activado El dragón irritable En un pack de cartas Así es Bueno, el día de ayer No pude grabar vídeo Porque estaba preparándoles Toda la información De la isla laberinto Laberinto abismal Ahí está todo Completo en ese vídeo Y no pude grabar vídeo Pero ahí está Se había activado El dragón irritable Que vamos a probar suerte Claro que sí Todavía, pues, no me rindo ¿No? Usualmente antes compraba Tres paquetes Pero ahora Ya como que ya Las gemas ya no me dan Entonces he comprado Solamente un paquete Y bueno, ya la suerte Pues si me salió Me salió Y si no, no A ver, vamos a reclamar Estos dos O, ahí está Dos gemas Ok, 294K 27.2K de comida Y otra vez El dragón chicle Ya está Creo que lo voy a llevar Hasta cinco estrellas Con tantos dragones chicle Que usualmente Pues nos entregan Estos packs de cartas Bueno, se acabó Entonces No, ya no Ya no, 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 no No, para nada Ya fue Se acabó Pues entonces El evento para mí A ver, vamos a ver Que me da Ok, dragón tierra A ver, vamos a ver Será que otra vez Carga, vamos 40 horas 40 horas 40, 40 Ok 25 horas Esto es un dragón Si, es un dragón bélico Creo Usualmente los dragones bélicos Que se pueden mantener Por cruce Tienen un tiempo De 32 horas En este caso 25 horas Con 36 minutos Porque mi montaña Se encuentra En nivel 2 Bueno, ya está Adiós dragón irritable Adiós dragón Este general Si, el dragón general Porque desaparece En 17 horas Ahí me cargo 25 Ok, bueno El dragón núcleo Recuerden que no se desesperen Si, dragón puro Más el dragón arcángel Si, aquí En su santuario Si, ok Bueno Es el dragón núcleo Si sale Si sale Su tiempo de cruce Era de 58 horas Eso si me acuerdo Muy bien A ver, vamos por aquí Vamos a revisarlo Donde se encuentra Aquí está En el nivel 7 Si, además También recuerda Que si tú Este, si tu santuario Se encuentra en el nivel 7 En el nivel 8 Tú ya puedes estar obteniendo Los dragoncitos Que se encuentran En el nivel 1 O en el nivel 2 Si, por si acaso Esa fue una actualización Que habían hecho Si, sobre todo Para aquellos que han visto Pues mi primer video Acerca de todo Este, de obtener Los dragoncitos De por aquí Esa fue la recomendación De que ya no se podía Pero con esta actualización Que hubo ya hace mucho tiempo Ya se puede estar obteniendo Todos A ver que tenemos por aquí En el cofre de las alianzas Vamos a revisar también A ver que tenemos por aquí Que estamos aproximando Ok, ligas Ligas Ok, creo que no he hecho Mis ligas Aquí también No he invocado a mi dragón Camuflaje Vamos a vender A este dragón tierra Y vamos, claro Vamos entonces Al árbol de la vida Y vamos a invocar Al dragón camuflaje Que hace mucho tiempo Que lo he dejado ahí No, no, no No están invocando Amigos ¿Qué les parece? Ok, ya estamos A ver, ok Listo Ya hemos revisado Absolutamente todo Lo que tenemos Para por aquí Creo que ya No hace falta Mucho más que hacer A ver, ok Vamos entonces A terminar pues El video creo Ahí con hacer unas batallas Que todavía Ah, su falta Todavía faltan Como 10 minutos Para las batallas Ok, entonces Ya está Eso sería Todo pues Para el día de hoy Simplemente pues No perder mis dos últimas Recolectas del día Y a prepararnos Para el día de mañana Ah, cierto También, también También, sí Ya por último Sí, por ahí me estaban Preguntando Manuel Y las arenas ¿Cuáles son las siguientes arenas? Creo que no lo había publicado ¿Verdad? Bueno, lo voy mencionando ya Porque estas arenas comienzan A ver, vamos a ver Creo que el viernes Sí, el viernes Debe quedar un día con tantos Ok, perfecto Ahí está Un día con tantos Un día con 17 horas Es decir que comienza El viernes Así es A ver, el viernes Hoy día es miércoles Arenas puras Así es muy importante A ver, en la primera arena Dice que no se aceptan heroicos Ok, vale Hasta no se aceptan heroicos En la segunda arena No elemento primario Ok, entonces Ya está, vale No le vas a poder hacer crítico Pues a los que tengan Elemento puro como principal Luego tenemos En la tercera arena No heroicos Y no elemento primario Wow, ya está Algo más difícil Sí, a prepararse tus dragones O sea que Dracón va a ser bastante Así lo van a estar viendo Así Muchísimo por aquí Así es Luego Bueno, ya Siempre va a estar siendo Potenciado Sí, el elemento puro Bueno, entonces Aquí está Sí, una pequeña imagen Para que ustedes Estén listos Y preparados Para las siguientes Pues arenas Ahí están Las arenas puras Que próximamente vienen Sí Bueno, a ver ¿Será pues que los gano? ¿Será que no les gano? ¿Qué dice? A ver, vamos a saltarnos Por aquí Vamos a hacer una de las batallitas Ya antes para despedirnos Creo que si las Sí, creo que si lo vencemos Vamos a entrar pues a batallar En el poderoso Versus en estas arenas Que estamos Y estoy en la etapa Número 3 Por eso que ya Lanzas y eso De todas las batallas A ver, ¿qué más tenemos? Ok, ya está Wow, ya me vence Bueno, vamos a hacer entrar pues A mi dragón mordaz Para que le haga un crítico Tremendo al dragón pargo Y el dragón pargo Es vencido Luego entra pues El dragón sagrado Ok, wow Un tremendo crítico ¿Será que lo vence? No, 32 mil Vamos Uf, sí aguantó Sí aguantó Entonces Hacemos entrar pues Al jefe de los dragoncitos Aquí está No me acuerdo ya ¿Cómo era? De los legados No, de los legados No era ¿Cómo se llamaba? El jefe El jefe de dragón Oh, justamente ahí está Dralux Y acá está su jefe El jefe de los Ah, no me acuerdo Por Dios ¿Por qué no me acuerdo? ¿Cómo se llamaba ese evento? La historia La historia de los Legados de invierno No, esos son los legados De los dragones No sé, no me acuerdo Cómo eran Cómo se llamó ese evento Sí, para obtener al dragón Drakon Que no me acuerdo No me estoy acordando ¿Cómo obtuviste al dragón Drakon Y todo eso? Fue una historia de Deus Así es Bueno, ya está Las leyendas de Deus Así está Ahora sí Ya me acordé Esa fue pues En la historia Para obtener al dragón De las leyendas de Deus Bueno, ya está Ahí está Una batallita más Y extra Bueno, no me suman mucho Estas arenas Están como que Un poco moridas Ya casi nadie Hace esas arenas Sobre todo por la dificultad Y la gran cantidad De hackers Que muestran Sus dragones Potenciados A cinco estrellas Los dragones Están bien Así Entonces Cualquier cantidad De hackers La verdad Y yo sé Que veo en sus comentarios De ustedes Que les desanima Bastante Pues sean los grupos De ayuda Y si no veo Por aquí En los comentarios Que ustedes dejan De que les desanima Y estas arenas Pero bueno De todas maneras Es una información Extra No que está de más Sí, vale amigos Entonces vamos a Esperarnos ahora sí Con un dragoncito A ver Les cuento la historia De alguno de mis dragoncitos Que tengo por aquí A ver Será pues Que me animo A ver A ver Que tenemos por aquí No, aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Fíjense Este es el dragón Velocidad Que nos hace recordar Bastante pues A la película Jurassic Park Así es Se acuerdan Bueno A mí me hace recordar Bastante a eso Aquí está Perfecto A Blue A Blue Así es Como el churrísimo De Chris Pat Así es Bueno Aceptando Aceptando Que de veras Es bastante guau Pues ese actor Bueno Ya está El dragón Velocidad Ahí está Me hace recordar Pues a esos Velociraptors Oh sí Fantástico Es fantástico Bueno Entonces me despido Con ese dragóncito Que lo pude obtener En una isla Tipo Fog Así es Tipo Niebla Y bueno Prepararse para el Siguiente evento Pues del día de mañana Espero que les haya gustado El video Te lo he suscrito Para ver más videos Déjale tu por eso Me gusta Que eso me ayuda Pues un montón Y nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense Y hasta la próxima ¡Suscríbete!